Yo lo compraba a 54 soles el balón de gas, sol gas, sol gas, está a 54 soles. ¿Antes cuánto lo compraba? A 45, 36 soles lo compraba. ¿De qué manera le ha afectado este incremento paulatino? Demasiado claro que está ahorita porque a veces no alcanza la economía y por lo que uno tiene que comprar su balón de gas porque es útil para la cocina, pues. Porque es que ahorita no alcanza la situación como estamos, tiene que ser ahorrando moneda por moneda. ¿Y cuál es el llamado a las autoridades, señora? Que por favor nos aclargue y decirle que bajen el balón de gas porque hay males que no tenemos. Hay que recorrer a nuestro trabajo para ver que sea, no habláramos con una moneda que nos alcance.